Vecinos de Río Claro de Golfito solicitan más recurso humano e insumos como vehículos y otros al Ministerio de Seguridad Pública ante la inseguridad de esta comunidad. El propósito es que esta inseguridad no incremente, especialmente solicitan la incorporación de policletos con el fin de implementar este servicio que consideran necesario. Dentro de los rangos mínimo y máximo de los niveles de seguridad, desde mi percepción, obviamente, estamos en un extremo mínimo aceptable. Es decir, no puedo decir yo que estamos en una crisis, porque ciertamente sería faltar a la verdad, pero sí creo que estamos en un extremo mínimo de lo que es el servicio de seguridad en la comunidad de Río Claro, específicamente en el centro y obviamente también en los alrededores. En un día de estos, hace unos 15 o 22 días, teníamos una reunión con el jefe de la delegación distrital y él nos informaba acerca de la falta de recursos humanos y falta de recursos en cuanto a vehículos y otro tipo de insumos que él tiene. Por ejemplo, nos decía que únicamente tiene dos vehículos, dos vehículos para atender una comunidad de un distrito tan grande como el de Río Claro, de tal forma que en muchas ocasiones se presentan varias emergencias a la vez y es imposible atenderlas. Además, que se descuida, Freddy, se está descuidando la vigilancia en los barrios, en los barrios que es donde las personas se sienten más inseguras. La persona no se siente insegura tal vez si va al centro de Río Claro, pero sí, si vamos a un barrio y no vemos en horas de la noche ni una patrulla ni un oficial de policía y en cambio si vemos personas sospechosas, personas de características un poquito extrañas, eso genera una sensación de desasosiego, de inseguridad en la ciudadanía. Además de la presencia en el centro de Río Claro, de una gran cantidad de personas indigentes, alcohólicos, con problemas de drogadicción, sin que yo diga o manifieste que eso sea una situación o que quiera atacarlos a ellos propiamente, sino más bien que el Estado promedio de sus instituciones debe establecer los controles necesarios para que estas personas tengan la debida contención, tanto en su problema, que en ocasiones es una enfermedad, igual como aquellos que cometen delitos, que aunque puedan parecer delitos de vagatela, pero al final causan una sensación de temor en la ciudadanía. Hago un llamado muy respetuoso, como ciudadano de Río Claro y de Golfito, hago un llamado muy respetuoso a las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública para que desplieguen más recursos, tal y como se nos prometió hace dos años aproximadamente por parte del gobierno, recurso humano, que en ocasiones vemos muchas unidades, muchas personas oficiales en kilómetros 35, revisando si ya alguien lleva un par de tenis, si alguien lleva una botellita de licor, pero ahí está ese personal, digo de una manera objetiva, desperdiciándose, desperdiciándose, pues podrían estar perfectamente desplegados en Río Claro y otras comunidades, y además en recurso en cuanto a unidades policiales, a vehículos propiamente. Creo que hace falta, por lo menos un vehículo más, y también hace falta ahí desplegar la policía, los conocidos como policletos, creo que en Río Claro es una comunidad que se presta para eso. Quiero también hacer muy rápidamente, Freddy, un llamado a la municipalidad, al Consejo Municipal, al Consejo Municipal y al alcalde, a ellos también les corresponde velar por la seguridad en el cantón, no es un tema solamente del Ministerio de Seguridad Pública, es un tema también que compete a la municipalidad, y los señores regidores deben estar vigilantes, deben estar atentos, deben estar permanentemente en contacto con las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública para garantizarle a la ciudadanía la tranquilidad y la paz y la seguridad en las comunidades. Repito, les hago un vehemente llamado, pues somos nosotros los ciudadanos los que sufrimos las consecuencias de la inseguridad en nuestras comunidades.